El Santuario de Lili es una organización sin ánimo de lucro de Fountain Valley, que funciona en la casa de Dan y Vinette Hill, quienes rescatan aves heridas y sin hogar. Estos esposos se han dedicado a cuidar estas aves por más de 20 años por su propia cuenta. Algunos necesitan medicina de por vida y otros reciben tratamiento para enfermedades emocionales. Tenemos una gran variedad de aves aquí, cacatúas, guacamayas. La mayoría vienen porque sus dueños ya no pueden cuidarlos, a veces porque mueren y otras porque ya no pueden manejarlos. Tratamos de rehabilitarlos y los damos en adopción. Algunas veces tarda 2 a 3 años, pero normalmente tenemos éxito, lo cual es muy emocionante. Los que no son adoptables por sus condiciones médicas se quedan aquí por el resto de su vida. Tenemos grandiosos voluntarios que nos ayudan a cuidarlos y a darles amor. Como voluntarios alimentamos las aves y nos aseguramos que tengan semillas y alimentos. Mucha gente no sabe que tienen que prohibirles una dieta variada y nutritiva. Así que Binet corta verduras y frutas por las mañanas. Cuando terminamos de limpiar las jaulas, jugamos con las aves, así interactuamos con ellos. Y es muy divertido, lo cual es muy bueno para las aves. Hay más de 40 jaulas, están por todas partes, incluso en el patio con un aviario gigante, donde las aves tienen más espacio y disfrutan del aire libre. Este está listo para la adopción. Él es la perfecta cacatúa macho para la caza adecuada y su dulzura es proporcional a su tamaño. Las aves son animales muy divertidas y su expectativa de vida es de entre 50 y 80 años. Así que el compromiso es enorme. Si te gustan las aves, este es el lugar perfecto para ti. Desde el Santuario de Lili en Fountain Valley, esta es Eda Zavala para el Noticiero Latino del Condado de Orange.